El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Hinali invita a participar en el concurso de creación de cómics en lenguas indígenas nacionales, con el objetivo de promover y fortalecer la diversidad lingüística de México. Los participantes deben crear cómics relacionados con la cultura indígena y escritos en una de las 68 lenguas reconocidas por el Hinali. El registro se realiza en línea antes del 13 de septiembre. Los requisitos son que el cómic debe ser original e inédito. Debe estar escrito en una lengua indígena nacional y los participantes pueden ser de cualquier edad y deben incluir una breve explicación en español del contenido del cómic. El concurso otorgará premios a los primeros lugares, reconociendo la creatividad y la contribución al fortalecimiento de las lenguas indígenas de México. Esta es una excelente oportunidad para visibilizar y revitalizar las lenguas indígenas de México, fomentando su uso en nuevos formatos y medios de comunicación. Además, contribuye a la preservación de la riqueza cultural y lingüística del país. No pierdas la oportunidad de participar y ser parte de esta iniciativa que celebra la diversidad lingüística de México. Regístrate y crea tu cómic en lengua indígena hoy mismo. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.